Música Hola mis hermosos, bienvenidos a canal Ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, si quieres saber como fue que decoré esta cajita de madera que encontré en Michaels Quédate y te estaré diciendo exactamente como fue que la pinté Lo único que voy a utilizar va a ser obviamente esto Que les digo que lo compré en Michaels Brochas, pinturas y pegamento Tengo una navajita de estas, este washi de brillo y el mask Yo no soy muy cuidadosa que digamos Entonces opté por decirle a mi esposo que me le hiciera un hoyo en esta parte Él tiene las herramientas para hacerlo Y si, está chueco, pero le dije no importa, tú hazlo rapidito Ahora sí que ni siquiera seguió con nada, nada más lo cortó así Porque ahora sí que en 5 minutos le dije Y en esos mismos 5 minutos lo hizo Y la razón es que le dije que me hiciera eso Es porque voy a agarrar un cartón Lo pongo aquí Y de esta manera ya si se me cae la pintura hacia adentro Pues no se va a manchar de adentro Entonces por eso fue que le dije que me pusiera eso Pero en realidad pues no, no es necesario Y le dije que lo hiciera abajo para que no se notara Pero bueno, sin más ni más Vamos con eso para que vean cómo fue que lo cortó Vean, las cosas que hace por mí, ¿verdad? Pero bueno, voy a quitar esta calcomanía que tiene aquí Y vamos a empezar a pintar Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser cubrir todas las orillitas Y bueno, eso simplemente lo voy a estar pegando de esta manera con cinta Y eso va a ayudar a no pasarme de pintura Así que bueno, voy a hacer todas las orillas Y volvemos Ahí están ya cubiertas todas las orillas Ahora sí voy a empezar a pintar Voy a empezar con este color amarillo vibrante Para pintar todas las estrellas Porque las estrellas las quiero en color amarillo Pensé en ponerlas blancas Pero no, creo que en amarillo se van a ver más lindas Así ¡Qué bonito está quedando! Y bueno, como me quedó Mucho, mucho, muchísimo de este color amarillo No quiero desperdiciarlo Así que iba a utilizar un naranja Pero en vez de utilizar un naranja Mejor voy a combinar rojo a este mismo amarillo Para así no desperdiciarlo Y así formo mi propio color naranja Para lo que es las calabazas No quiero desperdiciar esta pintura que me quedó Así que voy a combinar un rojo con el amarillo Para formar un naranja Simplemente voy a mezclar Listo, vean qué bonito Me encantó el color naranja Porque está como medio rojizo No sé, son un naranjita muy fuerte Me gustó Y bueno, ahora voy a pintar las otras dos calabazas Listo, vean qué bonito está quedando Y bueno, ahora voy a agarrar estos dos colores Este verde más clarito Y luego este verde metálico Para poner encima Porque voy a estar pintando estas partes De lo que son como los tronquitos Las hojas, los vines De las calabazas Entonces voy a poner este abajo Que es más clarito Y luego voy a poner este encima Porque este es un color metálico Pero es un poquito transparente Así que voy a utilizar los dos Y bueno, pues Listo, vean qué bonito Y bueno Ya que tengo esos pintados así Ahora voy a ir con este verde metálico Y voy a pintar por encima de eso Eso lo va a hacer como que más verde Me gusta como se ve así Pero lo quiero con un poquito de brillo Así que bueno, voy a utilizar El sacate Ahí ya quedó eso Para el lado del sacate voy a hacer lo mismo Pero con este verde más oscuro Si alcanza a ver tengo como verde más oscuro Y después voy a poner ese encima El mismo método Nada más para que quede casi el mismo Igual pero un poquito más oscuro Entonces voy a utilizar este abajo Y ese encima Está súper lindo Y bueno, yo creo que ahora Voy a estar pintando Los murciélagos Y esos los voy a estar pintando Color Lindo Me está encantando Como está quedando Y bueno Ahora voy a estar pintando Las letras estas que dicen Happy Halloween Bueno, así quedó Ya le puse el moradito Y ahora voy a poner blanco Para la luna Y un gris para la cerca Ya que ya las tengo preparadas Así que hagamos eso ¡Muy qué bonito! Me encantó el color este Entonces lo que voy a hacer Acabo de decidir Que voy a poner El color gris Sobre la cerca Y luego voy a utilizar Esta misma brocha Para ponerle un poquito De brillo Sobre el mismo gris Para que dé un efecto Más vibrante Porque me encantó Como se ve la luna No se alcancen a ver Pero está como Como metálica Me gustó como quedó Vean Se ve como Así como si fueran Barrotes metálicos Ahora tengo este Que es un acabado En brillo Como podrán ver Se ve como blanco Pero es como Queda como Transparente Cristalino Con brillo Así que voy a estar Utilizando este Para ponerle En lo que es El área De las calabazas Y en el área Donde dice Listo Y bueno Ahí pues obviamente Tenemos que esperar A que seque Y seque en cristalino Como podrán ver Pero si Eso le trajo Muchísimo más color Al morado este Me encantó Todo queda más vibrante Me gustó Muchísimo Y bueno Ahora voy a estar Removiendo ya Esta parte Voy a estar quitando Todo lo que es La orilla Y ya quitando eso Pues nos va a quedar Hacer lo que es El área De la orilla Pero bueno Voy a esperar A que seque poquito Y luego ya hacemos eso Pero por lo pronto Voy a empezar A remover esto Y bueno Voy a estar Sujetando Esta cinta Todo alrededor De estas áreas En todo alrededor Y eso lo voy a estar Haciendo con Mi pegamento Este Así Y bueno De esta manera Hacemos todos Los lados Y listo Ya quedó Y bueno Pues ya que está Todo cubierto Ahora La parte de acá Y los lados Los voy a estar pintando Completamente negro Lo de abajo no Porque pues no se va a ver Pero si Voy a estar pintando Todos estos lados En negro Esto vean Que bonito quedó Y bueno Ahora En variedad De lugares Voy a estar poniendo Estos Abrillitos Y unas arañitas Y eso nada más Para darle más Este Un look más bonito Más diferente Aunque me gusta Sí Pero bueno Voy a estar poniendo Estrellitas Y voy a estar poniendo Arañitas En variedad de lugares Así que bueno Ya por último Voy a hacer eso Y eso simplemente Los voy a estar pegando Con mi pegamento caliente Y bueno Me hicimos Así quedó A mí me encantó Me encantó Cómo le quedó El brillo Me encantaron Las estrellitas Las arañitas Me encantó Mi parte favorita Creo que fue El área De la cerca Parecen barrotas De verdad Me encantó Cómo quedó Con el gris Y ese blanco Metálico Y a mí En esta ocasión Como les digo Me encantó La cerca Fue mi parte favorita Pero en realidad Todo el proyecto Me gustó Déjenme saber Si quieren que compren Más cajitas de estas Y las decoremos juntos Estuve a punto De pintarla toda De un solo color La parte de enfrente Pero ya que la estuve Viendo Pensé que sería Más padre Si la pintaba De diferentes colores Y qué bueno Porque la verdad Me encantó Cómo quedó Creo que quedó Muy padre Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye mis hermosos